¡Suscríbete! 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 ¡Esto es mi ataque, se importa! ¡El rap real que siempre importa! ¡Lima se va para afuera! ¡Cuesten lo que cuesten onda! ¡Pero yo hago lo que quiero! ¡Puesto que soy verdadero rapero! ¡Que mierda le hablas de la torta! ¡Oye, baricón al fucking pastelero! ¡Y con el perro no puede ganarme! ¡Si! ¡Yo soy el cocinero! ¡Y lo que pasa! ¡Puesto que soy cocinero en la masa! ¡Siempre he sabido mover todas las basas! ¡Tiempo! ¡Aplausos para la batalla, gente! ¡Sale! ¡Jurado a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Dale Teto! ¡Ponme la pista! ¡En cuartos hay máximo dos réplicas! ¡Dale Teto! ¡Dale Teto! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Jurado! ¡Sale Teto! ¡Sale Teto! ¡Sale Teto! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Sale Teto! 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 ¡Sale Teto!